Pues bueno, señores y señores, como podéis observar, tengo el 100% de los trofeos del Dead Island 2 base. Pero vamos a ver los trofeitos, ¿no? Vamos a verlos. El primero de todo y el más fácil, que me hace gracia que solo lo ha conseguido el 91% porque te lo dan al completar el tutorial, rompete una pierna, mutila 100 miembros. ¿Qué son 100 miembros? ¿Miembros viriles? No, miembros como por ejemplo brazos y piernas. Tú cuando pegas cachiporrazos a todo lo que se menea, llegará muchas veces que rompas un brazo, rompas una pierna y eso te va contando. Fijaos que es el segundo trofeo que me saqué antes del Hotel California, que es de historia. Es ir a una nueva zona del mapa, ¿no? Es bastante sencillito. Lo vais a sacar solo, ya os digo yo. Y el Hotel California también, porque es de la campaña. O sea, no os vais a preocupar. Ahora nos vamos con golpe de gracia. Mata a 25 zombies usando golpes de gracia. Esto es muy sencillo. Simplemente, cuando un zombie esté en el suelo y os salga el recuadro de dadle al cuadrado para hacer un finisher, le dais y eso es un golpe de gracia. Básicamente, que es pisarle la cabeza. Materiales peligrosos. Fijaos que este ya le dio el 67%. Aún sigue siendo común, pero no lo tiene muchísima gente. El anterior el 70%. Ya hemos bajado. Es mata a 100 zombies usando daño cáustico de fuego o eléctrico. Asistente personal, asistido personalmente. Esto, literalmente, es ir a los estudios Monarch de la historia. Y este solamente lo ha conseguido el 62%. Sigue siendo común, pero es de las primeras misiones. No entiendo por qué lo ha conseguido tan poca gente, pero bueno. Get Good, una de fuerzas con Sun B y hazte con un poco de potencia de fuego. Esto también es de la campaña y aquí justamente te dan, por fin, tu primer arma de fuego, que es un fusil de asalto. Rata de biblioteca. Recoge 50 diarios. Lo ha conseguido el 51%, pero ¿50 diarios es mucho? No. 50 diarios es muy poco. Ya os lo digo yo que os lo vais a sacar simplemente explorando lo más mínimo. Esta es mi arma. Mejora completamente un arma superior y personalízala. Pero ¿cuál es, Chema? ¿Esta mierda que está aquí en pantalla? No, esa no es. Sino la que estáis viendo, que es Rosita. El Dr. Reed, supongo. Esto también es de la campaña. Trucando el mazo. Recolecta 30 cartas de habilidad. Esto se consigue tanto en campaña, porque os van dando cartas, como también explorando y en misiones secundarias. Realiza 25 movimientos defensivos perfectos. Esto también es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacerlo. Uno que es cubriéndote u otro que es esquivando. Yo personalmente os diría que os pongáis la carta de esquivar. Es mucho más sencillo y mucho más satisfactorio. Acaba con 10 supervariantes. ¿Qué son los supervariantes? Pues aquí lo veis, señores y señores. Un tío que es un chetao gigantesco, vaya. Mata 50 zombies con ataques de furia. Ahí me diréis, Chema, ¿qué es la furia? Nos van a dar en una misión, tras terminarla, el modo furia. El modo furia se va rellenando mientras matas a zombies o bebes refrescos. Sí, no tiene mucho sentido lo de beber refrescos, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Dejando huella completa 10 misiones que no sean de la historia. Esto también es sencillito porque es hacer misiones secundarias, básicamente. Pero este, ojo, solo lo ha conseguido el 35%. Completa 5 desafíos de planos. Esto es muy fácil. ¿Vendréis por qué? Puesto que esto es una gozada porque los planos te hacen mejorar las armas en las misiones secundarias. En abajo, la enfermedad. Básicamente tenéis que equiparos el nivel 3 de autófago. Os ponéis en cualquier momento, os ponéis 3 cartitas que os aumenten el nivel de autófago al 3 y ya directamente te salta esto. En la variedad está el gusto. Completa el primer nivel de todos los desafíos de arma. ¡Ay madre los desafíos! Este, os tenéis que ir a los desafíos de arma y completar solamente el primero de todos, ¿vale? Si completáis más, no pasa nada. Encuentra tu primer arma legendaria. Las armas legendarias, chavales, son la clave. Porque encima están personalizadas ya y están chetadas. O sea, están chetadísimas. Vale mucho la pena. Estrella en ascenso. Completa 20 misiones que no sean de la historia. O sea, 20 misiones secundarias. Pero tanto secundarias como de encontrar a gente. Ojito, cuidado, ¿eh? Que eso os vendrá bien en un futuro saberlo. Humanidad en estado puro. Equipo una carta de habilidad. Numen por primera vez. Esto te lo van a dar en campaña. Zombiología. Desbloquea todas las clases de zombie en la Zombipedia. Esto también es de la campaña. No como tal, pero como te vas encontrando durante la campaña a todo tipo de zombies. Fijaos, 36%. Facilito. Opurri. Completa el primer nivel de todos los desafíos de exploración. Paton Emerge. Esto es de la historia. Nuestra verdadera naturaleza rechaza la oportunidad de volver a ser humano. Esto es de la historia. Sensación de internet. Que es básicamente completar la quest de Amanda. Que es clickbait. Es muy entretenido. Tienes que pasarte el juego porque tienes que llegar hasta el final. Pero bueno, está muy entretenido. Manojazo de llaves. Abre 10 cajas fuerte. Esto es muy sencillo puesto que al explorar te vas encontrando como diarios y tal. Y ahí te pone la forma de abrir distintas cajas. De Safari. Completa el primer nivel de todos los desafíos de zombies. Hay algunos desafíos que son para darlos de comer aparte. Pero bueno, jugando os lo sacáis. Ya os lo digo yo. Y aquí viene el mayor cabronazo de la historia. Alcanza el nivel 30. Este trofeo ha estado bugueado durante mucho tiempo. A mí por suerte no se me bugueó. Pero cuidado que puede que no os salga. Porque a mucha gente, no solamente este, sino otros muchos trofeos, se los ha bugueado. Como podéis ver aquí. ¡Pum! Lanzo un arma cuerpo a cuerpo. Golpea a un zombie a 35 metros o más. Yo soy la resurrección. Revive a otros matazombis 5 veces, ¿vale? Este y escuadrón de matazombis es la explicación de por qué me he tenido que comprar el PlayStation Plus. ¿Por qué? Porque estos dos trofeos, sí señores, son trofeos online. Son muy fáciles de sacar, puesto que este juego ha estado por 20 euritos en Amazon. Y hay partidas, señores. Porque he estado viendo antes de comprar el Plus, mucha gente que decía, no encuentro gente, no encuentro gente, no encuentro gente. Ayuda, chavales. Esta es mi ID de PlayStation. Yo me he metido con randoms en partidas y lo he conseguido, fijaos, el mismo día con media hora de diferencia cada uno. O sea, que en una tarde os lo hacéis. Bueno, en mi caso en una nochecita. Habilidades de supervivencia, que básicamente es los desafíos de supervivencia, pero solamente el primer nivel. Influyente de los Ángeles, completa 40 misiones que no sean de la historia. Tanto misiones de desaparecidos como misiones secundarias. Muy sencillita. Todo el mundo que ha conseguido esto es porque va por el platino. Ayuda a Sara y a Sebastián a encender un faro de esperanza. Estos dos chavales están en los estudios Monarch y después están en el último mapa del juego, que os lo vais a encontrar allí. Es muy sencillito. Vamos Bobcats, este también está bugueado para algunos jugadores. Es una misión secundaria, una set quest que tenéis que seguir, es muy sencillita. Esta ni siquiera es mi forma final, acaba con un mutador antes de que se transforme. Este es jodido, pero os voy a enseñar un sitio donde se encuentran, que también lo descubrí gracias a un canal que ayuda a sacar trofeos. Y vamos con los dos últimos. Lista de cosas pendientes que es completa. El primer nivel de todos los desafíos de combate. Este solamente tiene el 4,2% porque os tenéis que armar de valor y de paciencia. Único superviviente completa, 9 misiones de desaparecidos y encontrados. Y aquí hay un fallo gordo, ¿vale? Yo hice mal porque pensaba que se me había bugueado y tuve que volver a empezar otra vez. Vas a completar muchas más de 9 de desaparecidos y encontrados, pero lo que tienes que hacer es solamente hacer 9 de encontrar a gente. O sea, solamente de desaparecidos, no de desafíos de las piscinas ni todo eso. Eso no. Solamente de encontrar a gente, o sea, con nombre. 9 y lo consigues. Y por supuestísimo, el platinito, gente. Que me ha costado bastante conseguirlo porque, fijaos, del 24 al 27, pasé el juego entero otra vez para darme cuenta de que yo era tonto. Solamente había que buscar a gente y encima te lo pone aquí, chavales, fijaos. Missing person. Solamente son esos. Así que, señores y señores, hasta aquí es un platino verdaderamente fácil si no se os buguea algún trofeo que puede ser, por desgracia.